Novedades en la gestión y el mantenimiento de las áreas urbanas, infantiles y deportivas de Sanse. El servicio se ha adjudicado a una nueva empresa, que a partir de ahora se ocupará de las 142 áreas de juego y de las 13 áreas deportivas que hay repartidas por toda la ciudad. Son todas las áreas que hay repartidas por todo el municipio, desde el centro hasta todas las zonas nuevas de los últimos desarrollos que hemos tenido en los últimos años. Es un cambio de gestión que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprovechado para introducir mejoras en el servicio. La principal está destinada a reforzar la seguridad, especialmente de los más pequeños, ya que a partir de ahora todos los elementos de estas áreas se adaptarán a la certificación anual europea más exigente. Es un avance muy importante y sobre todo una seguridad para los padres, que van a poder estar tranquilos de que las áreas en las que sus hijos juegan cuando los llevan a los parques están perfectamente homologadas. Por otro lado, crece la inversión municipal destinada a su mantenimiento, que tiene asignado un montante de cerca de 275.000 euros para los años 2015-2016. Porque San Sebastián de los Reyes es una ciudad joven, hay mucha gente joven y hay mucho niño, y creíamos que era una de las cosas más importantes que teníamos que apostar. Además, teníamos que considerar que estaba empezando ya a entrar en carga tempranales, con una gran zona en la que se espera que haya muchos niños, y hemos deseado que esta sea una de las focos principales en los cuales dedicar nuestros recursos. Un operario y dos nuevos vehículos completan la ampliación del servicio, del que la nueva empresa adjudicataria se encargará por contrato durante los próximos dos años, prorrogables a dos años más.